¿Tu carro o el mío? Tú en tu carro y yo en el mío. Escúchame, 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 escúchame. Vine a este restaurante, ¿verdad? Entonces chequeé la cuenta del banco, cero. Sin jugo, nada. Agua de la casa. Y cuéntame, ¿cómo se llama esa dieta, Carlos? Pues la dieta se llama como el plato de aquí. La dieta. La dieta se llama la dieta. Pues entonces que sean dos especiales del chef y para compartir unas croquetas de bacalao con salsa de guayabo y coco. Verifico si me quedan las croquetas. Ok, gracias. Y no te preocupes que son horneadas. Lo que hacemos es que mañana le damos una vueltita más al bloque. ¡Guau! Eso suena espectacular. ¡Guau! 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 ¡Guau!